Como la Fórmula 1, es como salir, entrar en boxes, yo creo que estoy saliendo, digo porque no me escucho a partir de que tuvimos que entrar así, hay que salir al toro, justamente aquí nos indica la producción que estamos en el mejor momento de sonido de Pagadios, bienvenidos a todos, hubo un picnic acá, claramente, Eddie, Tania, bienvenidos, claro que sí, yo no sé si subir el aire, si bajar, ¿cómo se pide? Subir o bajar la cortina es que se sube, subí, subí la cortina y yo bajo esta, pero que día tan nublado de día, y después, viste que el aire, en realidad uno dice bajá el aire queriendo decir que hay que subirlo, que hay que ponerle más temperatura, no sabemos usar el aire acondicionado de los seres humanos, no sabemos usarlo, es muy difícil, de verdad que es muy difícil, yo sí siento orgulloso de haber aprendido de muy chico para qué sirven las dos flechas del ascensor, Ah, muy bueno, abrir y cerrar, tardé porque yo... No, la de subir o bajar, ¿cuál apretás? Según a dónde querés ir, es, si apretó la de subir es porque voy a subir y si apretó la de bajar, esto que parece tan sencillo, para mucha gente no lo es, yo toco las dos, por la duda, porque todo el mundo se pone ansioso en esa peli, entonces, vos por la duda tocás el otro, qué sé yo, para ver cuando viene, yo toco los dos, no, pero se entiende de dónde surge la discusión, una vez que lo prendés, lo prendés, pero la discusión surge de acá, Si yo estoy en el piso 4 y quiero subir, quiero subir, pero yo sé que el ascensor está en el piso 8, mucha gente aprieta la flechita para abajo como pidiéndolo, la flechita de pedir el ascensor, y no, vos solo al ascensor le tenés que decir si querés subir o querés bajar. Tu orden, o sea, el ascensor, lo que tenés que tocar es lo que vas a hacer vos. Exacto. No dónde está el ascensor, siempre parte de vos. Exactamente. Hablan, son cosas que hablan de la personalidad de la gente, ¿no? Es como si estás centrado en vos y querés que el ascensor venga a vos, o estás pensando en la acción que tenés que realizar y sos vos el que tiene que subir, ¿no? Hay pequeñas cosas de la vida que muchas veces te revelan cosas de, ¿no? Por ejemplo, hay gente que aprieta, yo eso miraba. ¿La ansiedad? La ansiedad, no, pero hay gente, pasta de dientes. Sí. ¿Y ahí? ¿No? Hay gente que desde el fondo del pomo hace correr, ¿no? Hacia arriba hasta que llega el... Pero hay otra gente que aprieta arriba directamente. Sí, qué rabia me da. Claro. Cosas con las cuales no voy a volver a convivir nunca más. O sea, vos, estamos de novios, y apretás desde arriba, yo me separo. Pero viste que son pequeñas cositas, esto revela un montón de cosas. Sí, total. Pero después hay una cosa folclórica que a mí me gusta, yo no sé si ustedes de chicos, AEA eran sifoneros, AEA, sifoneros, sifoneros. Amos, de soda. Claro. Pero en San Martín, viste que es como una hermosa tira de polca, la mesa tendida, vino, soda, bla, bla, y había un código en las casas, que creo que era como en la mayoría de las casas, que es, el que termina el sifón va a buscar uno nuevo. Pero, ¿se entiende? Es como si a vos te caía el... Y había una expertise para tratar de ponerse poquita soda, pero que no sea el final, que era como... Como muy de DJ, de... Y no lo terminé. Para que le toque a otro, hijo de puta. Sí, ahí que a mí me parece que estaba bien, que era... Pero sí, hay cosas que marca... En las pequeñas cosas se marca cómo es alguien... Por ejemplo, la ansiedad. Yo hace... Debe hacer 25 años que tiro el botón. Cuando voy a hacerlo primero... Sí. Apreto el botón, cuando todavía no culmine. Ay, Dios, no. Que sea tipo una... Me estás cargando. Tipo circo de Moscú, los trapecistas del circo de Moscú. Claro. Pero, ¿por qué? Pero, hay que tener maestría para calcular, porque yo lo he hecho, pero hay que tener maestría para calcular bien. Sí. Tuve que reaprender después de los 40. Sí. Una mano en cada cosa. ¿Qué necesidad? Bueno, sí. Una mano. Bueno, chico. Te digo que alcanzaría... Bueno, bueno. Es como... Y por otro lado, ¿ustedes son de ese tipo de personas que cuando tienen que calentar algo en el microondas, espera que termine? O 10 segundos antes... Pero, ¿sabes por qué? No soporto el pip, me agarra un ataque y no aguanto y prefiero poner 30 veces de vuelta a que me agarre el final y no llevo. Y aparte me quedo mirando. No, a mí me gusta el palancazo. Yo trabajaba con uno que eso me ponía nervioso. Que lo que hacía era ponerle que tenía que calentar una taza de café. ¿No? Y entonces... O es un minuto en el microondas. No, no. Más de un minuto ya es un montón. Claro. Y el tipo ponía como apretada el botón de 10 minutos, ponele. Ay, no. Y yo decía, pero para... Y entonces pues se quedaba ahí y después, trac, tiraba el portazo. Pero además siempre se le pasa como, ¿qué haces? ¿Por qué no lo pones bien? Otra cosa que me pone muy nerviosa es, abre sola. Las puertas que te ponen un cartel para que no seas idiota de correrla, de empujarla, abre sola. Pero hay un punto donde te tenés que poner para que abra... Después del resto son puntos ciegos que no te ve. Entonces venís muy pegado. Entonces yo, digo, no me va a ganar. Y antes de llegar, abre sola en piso. A ensancharme como voy de derecha, izquierda, derecha, izquierda. Le sale, le sale, claro. Voy como si estuviese dejando un penal. Voy así para que la puerta me registre porque si no me quedo parada y me agarra ansiedad que no me abra. Yo desconfío de los artefactos, de las cosas, por ejemplo, el microondas, donde vos tenés una botonera, tenés muchas funciones, tenés un librito muy grande. Se usa una sola cosa. Calentador automático. Un botón solo. Es como el hombre. ¿Para qué se hace el hombre el que tiene muchos botones y tiene un botón solo? Calentador automático. Y te hago un paréntesis. Hay todo un movimiento de antimicrobondas. Ustedes sabían que es la misma categoría de yo no miré a Tinelli. Ah, no. Yo no detesto el microondas. Para mí es un calientamema. Solo sirve para calentar mamaderas función panterno. Hay gente que dice yo no uso microondas. Y te mira como diciendo qué horror lo que estás haciendo, vas a morir. Es que no es horno. Porque es horno microondas. ¿Alguien alguna vez cocinó en un microondas? ¿Cocinó? Dijo hoy me hago un cordero a la cruz adentro. Yo no, pero acá te cocinan los huevos bárbaros en microondas. Yo los hago. Tengo la técnica de hacer el huevo. En un minuto tenés un huevo hermoso con la yema jugosa en el microondas. Bárbaro. Lo único que tenés que hacer es poner una taza con agua caliente y un chorro de vinagre. Claro. Y entonces la calentás y después cuando ya está caliente tirás el huevo adentro. Roto, ¿no? Rompés el huevo, tirás, volvés a poner y son 40 segundos. Depende de tu microondas y depende del huevo. Oh, depende. A ver si cerras. A ver si cerras. No, no, no. 40 segundos. Sacás un huevo hermoso. Mirá qué lindo que dijo. Para nada. No. El soberano se hace ya mensaje encima. ¿Para qué los invitamos si saben cómo se ponen? ¿No? ¿Qué dicen? Pagadioseros. Ahora no pasa nada con la pasta dentrífica. El tema era cuando en los 80, 70, el pomo era de metálico. Claro. Y te quedaba ahí todo, la cosa para atrás y había que hacer unas maniobras con los dedos para sacarla. Ahora no, 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 no es tanto. No, es verdad. Puede ser. Es verdad. Pero el pomo de metal lo que permitía era que vos ibas enroscando desde el fondo y quedaba durito. Quedaba cerrado para siempre. Y ya como que el pomo se iba achicando. Ya la posibilidad de acción era menor. Claro, hay más. Te banco, Diego. Te banco. Muchas gracias. Yo también tiro la cadena antes de terminar de hacerlo primero. El país no necesita. No sé por qué. Y se disculpan los mingitorios de las estaciones de servicio donde el chorro sale muy fuerte de manchazo. Es horrible. Ahora, ¿no juegan a las bolitas? ¿O eso es un mito? Que con el pi juegan a las bolitas, ¿sabes qué hay en los mingitorios? Pero en los mingitorios, en lugares así donde tenés tipo la azul, la saulana, que hacés tru, tru, claro. Una vez me han contado, no sé si es verdad, de que todo eso, más allá de que por ahí unas naftalinas o algo ayudan a... En realidad está para que vos juegues justamente y que emboques donde tienes que invocarse y que no haya como, ¿no? Chorro loco que vaya para ver. Ah, así te distraes jugando. Es una invitación a que todo esté dentro de donde tiene que estar. Vos tenés que esperar en Google, que tenés un cosito, un jueguito. Un doodle. Una cosa así. Con respecto a la pasta de dientes o demás, yo, como dijeron alguna vez, los argentinos venimos de los narcos, o de los barcos, dijeron. Sí, sí. De los barcos. Entonces, lo que tengo en mi aplicación, porque podría decir, no, bueno, siempre todo hasta el final porque está mal tirar las cosas porque, bueno, la situación. Pero en realidad yo lo tengo chipeado de los barcos. De esto, para mí siempre hay un poquito más en la pasta de dientes. Para mí siempre hay una untadita más en el frasco de mayonesa o en el salleto, lo que sea. Y el desodorante. Lo abro. Sí. Le paso la mano y me lo paso por la cara. En el desodorante siempre hay un poco más. Y las cremas. El desodorante tenés que golpearlo. Aboyarlo. ¿Cómo dijo? Sí, sí, sí. Claro, vos tenés el tubito de desodorante, esa en aerosol, es de metal. Cuando ya se acabó, hay más espacio adentro. Entonces, para seguir generando presión dentro del... Lo podés dar un golpe, lo aboyás, y entonces tiene un poquito más, sale el último chorro de soda, digamos. Sí. Qué bárbaro, viejo. Hay más. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bueno, mi abuela era, pero, la reina de la cocina. Ella te hacía todo casero, te amasaba la salsa. O sea, no te compraba nada, nada hecho y todo, le sería bárbaro. Ahora, empanadas y milanesas las cocinaba en microondas y le quedaban espectaculares. ¡Bien! Pero sí, ella la usaba de horno. Empanadas y milanesas. Para mí eso es tema, en algún momento, no quiero parafrasear a Magú, pero yo creo que es como una película de suspenso donde termina la película que la abuela se saca una máscara y no era abuela. Era otra cosa. Era un CEO de una empresa de electrodomésticos. ¿Cómo panadas y milanesas a microondas? Sí, el microondas a veces tienen, viste que tienen grill arriba, entonces por ahí podés usarlo para cocinar, ya estás usando un grill, no el microondas. No confundamos horno eléctrico con microondas, está claro. Porque el horno eléctrico podés hacer un pollo al horno con papas que te sale bárbaro, pero eso es otra cosa. Eso de verdad que es otra cosa. No confundamos. ¿Qué hace, Diego, el equipo? ¿Cómo te va, Che? Yo recién, amigo, eso de los... Si no lo decía vos, no me enteraba lo de la flecha del ascensor, que si estabas en un piso por ahí, tenía que llamar así, nada. Yo apretaba los dos, me asesoraba al lado, apretaba al lado también. Lo tanto era que venga. Eso por la data, eh. Cambió la vida. Tranquilo, pero ahora, ¿sabés qué? Las primeras veces vas a sentir como una adrenalina de cómo era, cómo era, es como aprender a manejar. Ya te vas a equivocar dos, tres veces más, pero ya la ves diez con los ojos cerrados. Tac, flecha para arriba porque quiero subir. Si estás arriba de un ascensor hermético, en una oficina o un edificio que vas a pagar algo y tenés que bajar diez pisos y te para en el medio, te para en el cinco, se abre la puerta y el tipo que está del otro lado va al seis, pero vos vas abajo, ¿qué haces? No, porque respeta la orden que se dio, queda como automático, ¿no? Sí, no vuelve a subir, ese va hasta abajo. La ascensora especial claustrofóbica no los tomo, por eso también, veo muy pocos, solo si estoy con alguien. No sé, es la regla. Y veo ese cumplido que hay cuando alguien te madruga el ascensor por lo que fuera y te dice, por ejemplo, estás abajo y te dice, ahora te lo mando, que en realidad es una gentileza muy absurda porque yo puedo apretar yo con el dedo y pedírmelo. No es como, yo ahora que hago, ya te madrugué el ascensor, ahora aprieto planta baja, así te llega igual de rápido. Había trampitas, yo como no vivía en edificio mucho. Y nunca hiciste trampa. No, pero tenía, o sea, no tenía el código, no sé cómo es el código del edificio, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba a visitar a mi primo, vivía en edificio, si el ascensor venía bajando y yo necesitaba subir o viceversa, lo que hacías era la puerta rápido, cuando estás pasando por donde estás vos, pegar el portazo, el portatijera, ¿no? Claro. Y el ascensor frenaba. Entonces, me podías dormir el ascensor, pero bueno. Pará en mi edificio viejo, ahora yo me mudé sin memoria el ascensor. Entonces, a veces bajaba mucho, vivía mucha gente grande, tardaba un montón y por ahí estaba apurando. Viste, tienen una ventanita, como una puerta de edificio los ascensores viejos. Entonces, te pones en la ventanita y cuando escuchás que cierra, apretás rápido y ganás. Bueno, no tiene memoria, pero es una cuestión de... Tiene lógica que el ascensor no tenga memoria, porque mucha de la gente que lo toma tampoco lo tiene, cuando hay gente muy grande, ¿no? Pero sí, suele... Voy a poner mi cuerpo al servicio de la ciencia para que digan, qué mala persona, qué mal que está eso. Pero acá estamos para decir la verdad. Les quiero proponer una especie de juego ético o no ético. A ver. Tenemos que tomar un ascensor en planta baja. ¿En paramétrico? Ahí vive en casa, ahí vive en casa. No en mi casa, vive en una casa. Yo ahora no tengo ascensor hace un mes, pero tuve siempre ascensor. Pero tuviste ascensor. Siempre. Hace muchos años que tengo ascensor. Vas a subir en planta baja, estás en el hall, pedís el ascensor, viene el ascensor, abren las puertas, vos entrás y hay dos, tres segundos hasta que cierren. En el momento que... En ese momento, un vecino o una vecina abre la puerta del hall y a vos te da la orden en el cerebro de, si yo le mantengo abierta la puerta, invito a subir, ¿o no? Porque dice, uno vive como toma el ascensor o como maneja el microondas. Yo tengo que decir que salvo que sea una mamá luchona con diez bendiciones, un señor añoso, una señora que tiene una bolsa de papas muy grande, eso que... Le meto como mi tía Olga en las tragamonedas para que cierre. Perdón. El no te vi. Yo luego... Y aunque tenga todo eso, si va a venir rápido y por ahí se le traba la llave, o por ahí justo decide contestar un WhatsApp y vos estás esperando, pero hay que hacer el dedo rápido y no vienes a viajar solo también. Esa, es una escapadita. ¿Por qué tenés que hablar del clima, el olor, el joven? Exactamente. El dedo rápido como tu tía no sé quién. Entonces, tía Olga, entonces podemos como inferir de que casi todos lo hacemos. Que hay un montón de cosas que casi todos hacemos, pero que es muy difícil como convenir que todos lo hacemos. Y cuando se está cerrando y te ve a la otra persona y decís, la puta madre. Justo. Y ves la angustia del otro y vos que hacés como, hice lo que pude, ponés cara de mascherano. No se pudo. Hacés así, nadie va a dudar. Los mascheranos de ascensor. Nadie va a dudar que sos un hijo de puta. No, perdí otra final, ponés cara de perdí otra final. Yo quería que subieras. Te mató, no sé. Qué cosa hermosa. Yo tenía otra teoría también, que es la de que mis amigos que vivían en edificios y que tenía un amigo, por ejemplo, que vivía en el piso 15. Y tenía mucha facilidad para hacer cara. Hacía eso de mover una sola ceja. No, tenía muchas facilidades con la cara y de gesticulaciones y cosas que hacía con la boca o en la nariz. Y yo me di cuenta de, claro, el chabón todos los días subía, subía y bajaba frente a un espejo, 15 pisos, embolado. Y entonces... Entrenaba ahí. Tiene más tiempo que los demás. El de planta baja era un boludo. Claro. Yo no tenía nada. A mí no sale nada. No sé mover nada. Según no te movía las petillas. Claro, todo, todo. Tenía todos los movimientos. Mil caras tenía, que estaban buenísimas. Pero bueno. No, el de planta baja tiene el talento de atajar pañales cagados. Qué feo la planta baja. El de planta baja no ataja en el Manchester City porque no quiere. Qué feo la planta baja. La gente es cruel. La gente es cruel en la planta baja. Sí. Yo viví en un primer piso, pero en vez de planta baja. Planta baja habían puesto un techo a mi altura. O sea, era planta baja. Yo aunque sea primero. Me pasó eso. Qué asco. Yo tuve, sí. Qué asco. Dicen, no, porque vivís en departamento, pero tenés aire, tenés luz. No, no. Qué asco. La gente tiene cualquier cosa. Sí, bueno. Cáscaras de cosas. La conclusión es que todos somos la gente de alguien. ¿Viste? Sí. Porque ese ente que es la gente, todos fuimos la gente de alguien. Todos como, ¿en qué eran Ciudadanos Kane, no? Todos somos el tonto de alguien. Sí. Todos somos él, eso que no te gusta de alguien. Y después de todo, eso es lo más rico. Porque todos somos él. Me cerró la puerta en la cara del ascensor de alguien. Y ¿sabes qué? 25 millones, 3, 8, 6. Sí. Sí, claro. Hola, Pada Dioseros. Aquí Pablito Lancones con su data. Ah, bueno. La ansiedad es una de las grandes epidemias de la sociedad moderna. La Organización Mundial de la Salud señaló que cerca del 6,6% de la población la padece o la ha padecido. Muchas gracias. Ahora, ¿esto no se podía poner en el bloque siguiente? ¿Le ganó la ansiedad? La ansiedad. Claramente le ganó la ansiedad. Sí, sí, lo quería hacer. Un productor de la categoría de Pablito. ¿Sabe que esto va en el bloque que sigue? Hola, chicos Pagadioseros. Primer día que los escucho, me enteré el fin de que estaban. ¿Cómo te va? Así que me pasé. Estoy trabajando en casa y, bueno, yo la pasta de última la agarro como corresponde. Y microondas no uso, no tengo y no pienso comprar. Bien hecho. Marisa, trabajando en casa, los quiero. Aguante la pop. Aguante, Marisa. Sí, qué sé, los que no son. Es una artística prácticamente. Resistirse al microondas es... Hay gente que no usa. Es una militancia como no veo Tinelli, pero es que es como soy mucho más saludable. Si este programa dura 28, 29 años, yo prometo en el último año contar cómo se calienta sin ningún problema una porción de pizza en el microondas y que no quede gomosa. No se hace así. No se hace así. Porque me lo dijo el otro día. Ahora yo tengo esa información. Decirla porque es muy valiosa. ¿De verdad? Es muy valiosa. No podemos esperar 30 años. Esto no cambia la vida. Mirá como, querido Agu, acá me pone la mano como para agarrar la porción. Me hace ear porción. No seas egoísta contando. No, no, está bien. Igual quiero contarlo y seguir siendo egoísta. Una cosa no quite la otra. Uno toma la porción de pizza, la pone sobre un plato y tomás un vasito. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta, che. El ascensor. Ya, ya, elevador. Ya, 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 elevador. Aquí estoy elevando. Desde quinta, hacia oscura, madrugada, noche, pañales, pecado hasta la brasa, camisón, venido, cuidado, sabrecito. Capuchol, Capuchol.